¿Vale? ¿Una Moon Ball? Este es el amigo de Skara porque igual hace que me da risa, oh Vamos a ver De momento no hay nada más interesante Pero eso básicamente Johan, eso vendría siendo como mi juego favorito del Pokémon de la saga Y mi generación favorita en general Eso es exactamente ahí Vamos a ver Por supuesto No sé si esto es tipo hielo o es tipo roca, estoy medio perdido Estoy perdido Estoy perdido porque si es tipo roca me fui a la verga Parece que no, no estoy seguro Johan, no estoy seguro A ver Es tipo roca conche su madre, que baja Ah no, verdad que en la versión SHIELD de hecho está la waifu ¿Ese milagro que le cambia la expresión por fin a nuestro protagonista? ¿Y eso? ¿A Game Freak por fin se le prendió las luces? ¿Estoy presenciando un milagro? Vale, dentro de los que se quedan al lugar que tenga fuertes vibraciones Vale, entonces Pucha, era tu momento United pero la venta va a ser el de Gengetsu Jajaja Pues igual puede ser el de Gengetsu Pues igual puede ser el de Gengetsu Pues igual puede ser el de Gengetsu Vale, ahí tenemos nuestro feliz combate Sí, en todo caso En Salamune, en Salamune digamos robóticos más no podías y todo O sea Podía estar en la masa de cagar y nuestro protagonista estaba así El mundo se está yendo a la mierda y nuestro protagonista sigue O sea, ahí te está contando su plan maligno y protagonista ¿Está quedando la masa de cagar en la ciudad? ¿Con un traente dejándola cagar? ¿Secuestra a un legendario ahí? Así, tomar malditos ratos La verdad, en lo personal era muy molesto Era demasiado molesto Pero me alegro que aquí al menos Ya tuviese algo Fuera algo más expresivo el protagonista por fin Voy a crear hit, LOL Ay, pero ahí lejos sube el 31 Maravilloso Eh, no, nada más ¡Wooow! 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 ¡Me estoy sacando la quechino mare! ¡Wooow! Me está gustando el redote gimnasio, hombre ¡Es una maldita pasada el redote gimnasio! ¡Es una maldita pasada el redote gimnasio! Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Noooo! 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 Vale, esta ruta de gimnasio... ¡Noooo! ¡La creyente me pega, chucha! Esta ruta de gimnasio realmente está bastante chula, decir verdad Me está gustando bastante Vale, aquí ¡Perfecto, chica! El ruta de gimnasio está bastante chulo, de hecho Me está gustando harto, me está gustando caleta ¡Ok! ¡Un Crosstool! ¡De acuerdo! ¿Vale? ¡Oh! ¡38! Vale, Snapshot, y ahora... ¡Jutsu de pistola de agua! Igual eso se llama Gengetsu este... ...Intelion No, ¿es por aquí? No, ¿es por aquí? No, ¿es por aquí? Aquí, aquí... ¡Perfecto! ¡Vamos, venid para acá, forro! Deja que te... deja que te elimine un poco Ok, vale, vale, vale Este forro tiene... ...tiene pinta de ser un gombrito ¡Uh! Vale, este Karkul va a morir ¡Sí, en todo caso! Recuerda... ...recuerda bastante al... ...al gimnasio de agua... ...de Rubi y Zafiro De ese ahí cuando... ...cuando tienes que pasar por las... ...por las capas de hielo Evitar pasar dos veces por el mismo lugar Para así evitar... ...que se rompiera la capa ...y después caer contra un montón ...pleando contra un montón de entrenadores ahí Pero igual en tu casa... ...era súper... ...era súper entretenido Igual ese gimnasio, de hecho Y el gimnasio de tipo agua... ...de blanco... ...de blanco y negro 2 también... ...era súper entretenido también ¡No! 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 Estoy sacando la concha del botón, no... ¡Pon la grita! ¡No! ¡No! ¡¿En serio?! ¡Voy a descargarme la media vuelta! ¿Estás jugando en serio, hermano? Oye, este gimnasio es a todas rajas... ...pero igual el desafío es... ...cuático, ¿o? Bueno, al fin pasamos ¡Uy! ¡Este tenía caletas! ¡Oh! ¡Ahora sí se pone a la verga! ¡No! ¡No! ¡Aquí! 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 ¡No! Vamos a hacer separa, cre... ¡Noooo! ¡Vale! ¡Pasamos! Vale, ok, pasamos Vale, pasamos súper bien ahí No es malo Más detrás de eso, si no, llegamos de hecho de directo Lo cual me gusta, me gusta como estaba Yendo este directo realmente, estaba bastante Súper entretenido todo Vamos a ver Y ahora Bum, bien, subú Tienes turno, Dios mío Vale, un hammer Hostia A ver, bien, subú se murió Menos mal Perfecto, bien, esto se sube al 45 Vale No, la vendí Otra vendía más Vale No, no, no era yo Vale, debemos decir que veníamos bien Bueno, veníamos bien En, en esto gimna, ¿lo decís por esto gimnasio? O sea, sí, de que falta dificultad Va, a falta No Dios mío De que sí, de que le falta dificultad estos gimnasios sí le falta bastante todavía pero lo que sí, lo que ha sido la dificultad, o sea, pucha, ha sido siempre la asignatura pendiente de la saga Pokémon en todo caso desde hace mucho rato, porque los juegos de Black and White y Black and White 2 fueron netamente los juegos más difíciles de la saga, en teoría ¿En serio? Uff, por fin Ay, igual esta prueba he estado en 3D, esta prueba me gustó, que neta de hecho, he estado súper entretenida Es muy entretenida Es que de partida, de partida también, si consideramos que todos los gimnasios son todos especializados en un solo tipo, en vez de... en vez de ese, poche, que se puede hacer, digamos, con tipos variados O sea, poche, el único gimnasio que rompió esa regla fue... 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 fue el gimnasio el de... el de Blue o Gary, también conocido en... en... tanto en... en Gold, Silver, Cristal, Hard Gold y Soul Silver fue... es el único gimnasio hasta el momento que rompió esa regla De hecho, de hecho, es más, destruyó ese molde Y eso sí, por lo menos yo puedo considerar que este es el gimnasio más difícil de toda la saga Y sí, verdad, es el gimnasio más complicado de todos Ahí viene, Gordy También tengo que me siento un poco más para... para hacerte... para hacerte... para... para hacer esta un retador de gimnasio, pero... Ok, vale Ahí sería la pelea O sea, mira, lo que... lo que hacía complicado de Black and White es que era... era súper complicado... subir de nivel Vamos a competir Vamos contra el líder Gordy ¡Qué tirazo tiene ese hombre, Dios mío! Vale, vale Uy, no... no pule a ningún riesgo Madre, que me trajo Toxtricity, va a tener que ir hacia... a la pelea, ¿no? Vamos, Toxtricity No, por ahí Trap Tom, ¡uh! Eso sí no me gusta Vean ahogar el Speed, Dios mío Vale, vale, vale Es que Barbaragol no se hace de algún cosa, así que... ¡OVERDRIVE! ¿Veis o S.H.I.A.L.? Ahora no bajo la defensa, oh, dolly Ahora Perfecto, Barbaracu cae, viene Toxtel City, sube al 45, el debo sube al 32, maravilloso, viene Shackle, vale, ahora otro Overdrive, vale, acuerdan, buen Damage, Power Split, eso si no me gustó, vale, eso si no me gusta, el Power Split de Shackle, va a tener que ir, vale, entonces, Nightshot, no hay tocas de partida, un poco de la así igual el Black and White era bastante complicado en muchos sentidos también ahí aparte que subir de nivel en esos juegos era un reverendo culo eeeh... bueno Sanamura pico una mecánica más o menos parecida pero le hizo mucho peor que ahí sí que realmente subir de nivel en esos juegos era un verdadero parto Stone Jonah vale, 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 vale aquí es hora de poner los picados a Chor acá vamos Cintelion y ahora B jajaja, está genial el Dynamax de este mono Max Heiser vale, me lo acabo con esto la lluvia Stone Jonah ha caído perfecto, sube Kentucky de nivel si hablamos de mecánicas favoritas me estoy quedando por lejos con la Mega Evolución la Mega Evolución por lejos es mi mecánica favorita de todo el juego pero esta Dynamax igual me está gustando caleta vale, aquí se viene lo bueno Koalosal oh, verdad que este juego es gigante, Max coche, su madre este juego es una gigante, pues es verdad es verdad lanzo, bicho joder Max Heiser, ahora me dio guate el cuero es el le acaba de mascar un bicho ahí Perfecto, sube Gengetsu Subió Hatred Knightless también subió y Aldogos Maravilloso Gengetsu va a perder Soul, pero no, no me gusta Soul Hatred al nivel 40 Y ahí vamos al 33 Si, el Koalosal se fue Se fue Funo Biggio, de hecho Pero así, igual estuvo chulo esta pelea El Shaco si fue el que más me dio miedo Así, fuera de todo, el Shaco me dio harto miedo Eso fue impresionante Reglas son reglas, aquí tenés tu medalla roca Y con esto ganamos nuestra sexta medalla Aquí en este Pokémon Sword Ya vos tres medallas en un directo Eso me está encantando Ahora podemos capturar a Pokémon hasta el nivel 50 Eso me hace entrenar duro, eso es todo Vale, Rock Tom, a pesar de que no me gusta mucho el ataque Pero bueno, que se le va a hacer también Igual Rock Tom no es tan mala No es tan mala MT Porque aparte ahí con Rock Tom te sirve también para hacer Speed Control Y forma de roca, genial Oh, Sonia Esa batalla fue brillante El líder del gimnasio fue duro Pero tú no has tenido problemas Pero por supuesto, si aquí tenemos ahí un todopoderoso Un todopoderoso interior que nos está acompañando Y dando de hostias ahí a todo el mundo Vale Vamos a ir entonces al restaurante Bueno, en todo caso yo no sé por qué Estoy ahí en mangas de camisa con un frío tremendo Ando ahí pero en mangas de camisa Cuando eres tan chulo que en un clima de helado vas en mangas de camisa Lo dijo una rana loca Uh, vale A ver, vamos a intentar encontrar más sobre el diámas oscuro Sobre como un Spice, como un escudo Oh, vale, 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 vale Más retrato ahí de los reyes que fundaron el reino Galar Wait, hold on No puede ser ¿Qué es esto? Un nuevo capítulo de la vieja en la isla de Galar Los héroes se miran tristes Y en donde están, donde están la espada y el escudo ¿Cuál es el significado de esta pintura? El fin de la leyenda ¿Algún problema de un sello? ¿Qué podría ser? ¿Tú piensas eso? Todo se ve, vamos, podría ser Colgar el semillado y se ha sido sellado completamente O quizás se han ido Hacia alguna especie de sueño La verdad no, la verdad no nos, mira Si, mira, siendo sincero Yo con respecto a los remakes de Sino No sé si Si realmente, si no mereciera tener Superbio Remake, de hecho Porque para que, mira O sea, mira Siendo, siendo bien claro O sea, mira Primera, segunda Primera y segunda gen, de hecho Necesitaban Superbio Remake Y más que nada lo necesitaban porque era de partida, sobre todo primera gen, que envejeció muy mal. Envejeció demasiado mal la primera generación. La segunda generación hasta cierto punto evolucionó, envejeció un poco mejor ahí. Pero seguía estando con mecánica bastante obsoleta. Aparte que ahí todavía no estaban las habilidades. Los, 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 y los IVs ahí todavía estaban de 0 a 15. No estaban las naturalezas. A pesar de que ya estaba la crianza que fue, que fue digamos una mecánica que fue implementada ya derechamente ahí para poder tener a Pokés prácticamente perfectos ahí. Pero de tal manera igual criar en segunda gen, tercera generación, en cuarta generación, era un culo. Aquí estamos con costas. Cuarta generación de por sí arregló muchas cosas de la, de primera, segunda y tercera generación. De hecho, cosa que la cual fue, fue el que hizo el cambio más sustancial de todos. El cual fue ahí de, de dividir los ataques que sean tanto ataques físicos como ataques especiales. Indistintamente del tipo que sean. Si por ejemplo, los ataques tipo roca, ataques tipo lucha. Porque hasta tercera gen, el tipo de ataque que sea físico especial dependía del tipo de Pokémon. Dependía de, de cada tipo. Por ejemplo, ya sabes, los tipos roca siempre eran físicos. Los luchas también eran físicos. Los dragones eran ataques especiales. Los phantomas todos eran sí o sí ataques físicos. Pero aquí en Sino cambió todo eso. Y igual, y pienso yo que al menos la cuarta generación envejeció súper bien en ese sentido. Porque trajo muchas mejoras en la mecánica de tanto de a nivel competitivo como a nivel... A eh... ¿Cómo decirlo? A niveles mecánicos de la propia historia. En cierto sentido. Al menos de que los de Game Freak se arreguen a hacer ahí algunos ajustes importantes en la historia de Diamante Perla. Y así para poder completarlo un poco con la, con la historia de Platino. Bueno, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema que tiene Diamante Perla? El problema principal que tiene es el ritmo pausadísimo que tiene. Y tiene aparte que un backtracking brutal, de hecho. El ritmo de backtracking que tiene es bastante inestable. Es muy inconsistente... Eh... En la historia de por sí. Porque tiene que atender demasiadas pausas. Tiene muchas pausas a nivel narrativo la historia. Y eso digamos como que ahí, para hacer un remake exactamente de Sino, tienen que hacer... O sea, básicamente los de Game Freak, los guionitos propiamente, tienen que ajustar de una manera muy importante. De tal forma que no quede que la pausa en el ritmo narrativo de la historia no quede tan forzado. Porque muchas veces se sintió muy forzado esas pausas que tenían. Bueno, y aparte más que si hacen una mejor también al soundtrack, de hecho, bueno, el soundtrack tiene su lado bonito y todo lo demás. Pero es por lejos ese soundtrack que más paja me ha dado en la saga hasta ahora. Es el soundtrack más pajero que tiene. Hablando, hablando si bien en claro. Sí, es cierto, tiene unos temas que son muy larraja. Esa pucha, el tema de la batalla con Cyrus, el tema con las batallas contra los comandantes del Team Galactic. ¿Qué más? La pelea con Sita, que yo la encuentro por lejos, una de las mejores puestas de escena de batalla que tiene la saga en sí. Aparte que es el mejor campeón que hay en Pokémon después de Blue. Y pucha, ¿qué más? La historia, por sí, del tiempo, el espacio, de cómo directamente había un dios Pokémon que creó todo. Todos los personajes del mundo Pokémon, los legendarios, cada misión importante que ellos tenían. Todo eso realmente fue, fue algo que realmente fue hermoso de hecho ahí, sí, ¿verdad? Pero esos problemas, los problemas que tenía, que en este caso me refiero a los problemas de ritmo, los problemas de pausa en la historia. Ese juego como que opacó un poco el juego en sí. Eso es más o menos como el pensamiento que tengo en este minuto con Sinnoh. Por eso digamos como, no me hace como mucha ilusión que haya un remake de Sinnoh. Hay una tumba que está con la espada y el escudo, basados en las dos estatuas que hemos visto anteriormente en Stone Onsign, la espada y el escudo estaban, eran de por sí en dos Pokémon, ¿verdad? Eso es cierto. Esto, ¿recuerdas el Pokémon que nosotros vimos ese día? ¿Tú crees que podría ser uno de ellos? Quizás el Pokémon Espada o el Pokémon Escudo. ¿Ustedes vieron eso? Oh, vamos. ¿Tú sabes de lo que estoy hablando, cierto? ¿Crees que creo? Sí. Exactamente. Correo, o sea, no sé, un blon loco porque aún correo hacia la niebla y no crees que eso... Oh, eso es cierto. Ustedes estaban en el Summary Wheel. Solo comenzaré este viaje porque mi abuela me dijo que lo hiciera, pero esto se está convirtiendo, esto se me está haciendo muy divertido. Así que, así que díganme más. Ahora, ahora, ¿cómo discusión? Vale, vamos a comer algo entonces. Realmente, entonces, el lore de porción de Assassin y Assassin me está gustando harto como lo están implementando el lore de los Pokémon acá. Me está gustando mucho el lore como lo implementan, personalmente hablando. ¿Qué es lo que se ha hecho? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Viste esto el giro, va? De hecho, incluso lo más irónico aparte de todo esto, Johan, es que... que mucha gente esperaba que el remake de Sinnoh fuera en 3DS vale, estamos casi llegando a las 4 horas oh, vale, las aguas termales Hero Bat, el baile de los héroes hasta aquí los dos héroes vinieron hace mucho tiempo, una presencia maligna, no hay día que se los pongan realmente los héroes de la región de Galar ustedes dos conocen a un misterioso Pokémon quizás ustedes dos se convierten en los neos héroes ajá, si vamos a ver, que tipo de batalla piensas que los héroes han tenido oh no absolutamente vale, este buen ya se inspiró vale, se viene pelea vale, se viene... vamos a acabar este directo así pero a lo grande, con una pelea vamos a acabar este directo así, pero a lo grande ahhhh ahí está Wululu Wululu muerto contigo, compañero vale, está nevando Wululu no quiero matar a Wululu pero no me dejas otra piu y aguanto el Wululu vale, un cambio hijo de satán, deja de curar a los Pokéxel cuando los tengo en la pasta ahora ahora piu va vale vale, snipe shot y vale murió el Wululu va vale, de acuerdo pin culchino joder, hay chaval, es tipo eléctrico vale este pin culchino va a dar problema si no si no estamos rápido contra él vamos a ver, no Hatem, no, todavía no no voy a salir Ninetales vale vale dios mío vale, flamethrower vamos con tolejita oh, y casi lo matamos dios mío un poco más y lo matamos pero bueno vale vale creo que de aquí deberíamos ir Pirkuchi si, aquí muere perfecto el Pirkuchi cayó por la... por la... por el granizo eso no es malo cinderace ya aquí se viene cambio aunque no creo, a ver ve aquí vola media vola ahora aquí el paro no, Aria, aquí no es el paro aquí nos estamos agarrando ya más pokebootazo acá un extra sensorial un extra sensorial yo la vea vola ahora ah neurons vale vale, ok vale, va a bailar en Getsu perfecto ahora a Snapshot a ver el Cinderace nah ¡No, no, no! ¡No, no! De acuerdo, eso fue un... ¡De pego! ¡Uy! ¡¿Es lo que va a aprender a Hyper Voice?! ¡Loo! De acuerdo, no está mal Si te suyo rápido, si te suyo, si te suyo Si te suyo, 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 no me gusta para nada Hyper Voice igual no está mal para... Para el Devos, ahí sí, verdad Oye, ahí viene este pesadito Después no va a ser pesadito sacarlo Vamos a ver Si con esto no hacemos critical estamos al otro lado Pues no, no le hacemos critical Pero igual le saca un buen damage Acá de caer encima un... Acá de caer encima un gordo le costó encima de la cara Ahora vamos Ahora vamos Y... Poco Poco Que paralizado ¡Noooo! No te gusta la... El interior de la nivel se está toda rajada Se está toda rajada el pecado, a rajada el moro de hecho Vale Vale Vale, va a ir Toxtricity A mi en lo personal de hecho Intelium me... Me... Me ha encantado de hecho el mono En lo personal me ha encantado de hecho Me gusta mucho más que Cinderace y... Y el propio... Y el propio Rivaloon Vale, ahí viene su Corvinae Entonces... Ahora... Los veo Corvinae Perfecto Vale 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 Vamos a hacerlo Vamos a otro que ir hacia la Ruta 9 eh A Spikewood Ciudad de Spikewood Tenemos que ir después ahora Eres un rival Si Si, de hecho es el de fuego que realmente te gusta O sea, si, de hecho Sindri, Sindri no es mal poke Ay, si, verdad El mono de por si, sabe Es un O sea, es un atacante físico pero Super bueno también, y tiene una habilidad Que lo hace casi igual de bueno Que Greninja Lo hace casi igual de bueno que Greninja incluso a ese mono Ahí se ve a Sindri Pero a mi, o sea, me dio más que nada Si me quedo con D-save y por estilo de lanzar ataque Me quedo con, yo, o sea, a mi por lo menos mi favorito es Intelion De hecho, si, o sea, Pucha Intelion, o sea, Greninja también fue Fue uno de mis favoritos, de hecho en En X&Y Que es más, a ver, veamos O sea, Pucha, en Yoto, Feraligar Junto con Sindri, los dos fueron mis Iniciales favoritos Pucha, Encanto Si tuviera que encantarme por uno Yo al final Personalmente yo iba a preferir a Wolvasor Personalmente Eh, Pucha En Jovem me quedo, me quedo por lejos con Torchic Con Torchic o si no Y en menor medida sería Mosque Cuarta Gen me quedaría 100% con Chimchar Chimchar es 100% se ganó mi corazón de semana Apenas lo vi En Quinta Gen Fue más pelu que la chicha escoger y me quedé con Samuroth Fue como el, para mí el más decente En Séptima Gen Hasta cierto punto me gustaron los tres iniciales de Séptima Gen Incineror, Primarina y también Désido Y me gustaron harto los tres Morón Vale, con esto Que se nos ha liberado Primera situación, de acuerdo Tenemos Full Heal, tenemos Super Repelente Nada del otro mundo Vamos a ver Oh, vale, 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 vale Oita, tu agarras igual Jajajaja Ahí se encuentro que está toda raja de hecho Vamos a ver, efectos nuevos No, me quedo este que es más estilo, es más estilo los yoyos Mmm, no me gusta mucho No, me sigo quedando con este Por el momento José, a ver No, no, no me gusta Mmm, algo así como que hace Igual está buena Vamos, parece cogatito ahí Ahí parezco el muy a los yoyos Esta voz está toda raja Esa vez que me dice Vamos a la venga Jajaja, en todo caso A mí la persona me gusta harto de hecho A ver, vamos A ver A ver Así Así Yo creo que también está toda raja de hecho No sé Lo sé No sé ustedes Pero así Me gusta que lo tengo a saber ¿Verdad? 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 A ver A ver A ver A ver Así más o menos Así más o menos, ¿cierto? Ahí sí Vamos Vamos a ver Uff Casi 4 a 10 Dios mío Aquí tenemos ahí La Carly, la de Gordy Vamos a ver Gordy Vamos a ver Eso con el comenzón Vamos a ver Vamos a ver Con mucho Con mucho suspenso Hacer que el campeón de algún día Los supotantes del tipo roca son simplemente conocidos Ajá Gordy ha trabajado duro así para lograr cada victoria Y con un refinado Y estilo de gracias en batalla Él siempre ha intentado mantener felices sus fans Y es muy popular en la audiencia Cuando él es derrotado Haciendo 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 una entrevista post-derrota Es raro Esto Ok, o sea Digamos que en cierto sentido Es como O sea Básicamente Gordy Es un entrenador Bastante popular De hecho Que comenzó Con un futuro Super incierto El desafío De gimnasio Y con eso Se fue ganando Se fue ganando Su reputación También Igual Interesante A ver Vamos Algunos te van a recordar Algunos De algunos De nuestros Pokés Vamos a ver Que me va a trapar Un Morpeko ¿Verdad? A ver Vamos a ver A Kentucky Iron Defense Metal Sound Peck Lear Power Trip Fiber Attack Pluck Down Scarifrey Swallow Ya vale Iron Defense Metal Sound Como el único ataque relativos Relativamente buenos que tenía A ver Vamos a ver Y Eldagoss No No tiene nada Destacado Si Cada uno Cada Cada De hecho El líder Tiene su propia historia Si Todos Tienen su propio Dolores Incluen Hasta los rivales También Incluso Porque ahí Tenemos Incluso Las cartas De Marni Ahí está Tu waifu Johan Ahí está Tu waifu Te perdiste Pero el pedazo De escena De tu waifu Te perdiste Pero el pedazo De escena Vas a tener Que estar Obligado A ver El replay De este director Vas a tener Que verlo Pero de manera Obligada Solamente Para ver A tu waifu En acción Y créeme La pelea Con esta señora Te lo juro Viejo Te lo juro Te lo juro Que fue A toda A raja La pelea Estuvo Muy a toda A raja De la pelea Contra Esta señora La Opal Estuvo Demasiado Buena De hecho Creo que Por lejos Es uno de los combates Más chulos Que he tenido Hasta ahora En este Solanchil De hecho Es uno de los combates Más chulos Que tuve Ahí está La waifu Elgi La waifu Del Johan El Kuzbando El Kuzbando El Kuzbando Segundo La waifu La misti waifu El tipo Al que no le creo Ni lo que reza Tiene pura Tienes una cara De mal Rollo Master Que no te la creo Ahí tenemos Ahí El rival El rival Que se quiere hacer El chulo Putas El Vegetor Apasionado La waifu Que le gusta Agarraba patada A todos La waifu Del Johan El Kuzbando El Kuzbando El Kuzbando Influencer Si Tu te quedas Con la de Agua A mi Yo ya Tengo El favorito Pero yo prometo Esa va a ser La nueva pose Que va a tener Mi carta De liga Así que nada Chicos Bueno Vamos a Bueno Ahora si Ahora si Ahora si Vamos a dejar Hasta aquí Lo que es Este directo Porque ya llevo 4 horas 4 horas 12 minutos Aquí haciendo Directo Porque realmente Estoy Agotadísimo Realmente Estoy Super agotado Y de verdad Me lo he pasado Super bien Se llama Rocks Como la del Titanic Y va a matar Y abandonar A Jack Para quedarse Con el desafío Jajaja Saikero 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 Que va a pasar Y de hecho Me cagaría la risa Aria y la gran Nostradamus Pero básicamente eso Vamos a dejar Hasta aquí Este directo Porque realmente Estoy demasiado agotado Y son más de las 12 de la noche Realmente Me empezó a dar sueño Y de verdad Este directo Estuvo a toda rata De hecho Me lo pasé Super genial Las peleas Si Ha estado Ha estado muy bueno De hecho Me ha gustado Y de verdad Estoy cada vez más disfrutado De este Pokémon De hecho Realmente El Bringback National Dex No se extraña Para nada No lo extraño Para nada De hecho Realmente Realmente Clarísima Que estamos hablando De nuestra mascota Nuestra mascota Del buen Polito Del buen Polito Que realmente Es el único Pokémon Que realmente estoy extrañando En este juego Y ahora que Que no lo voy a poder usar Ni siquiera En competitivo A este mono Eso me duele más todavía ¿Si? Sin Rey Sin Rey en el poto Idiota Si En todo caso Hay nada mejor que jugar con un día viernes Pero hasta bien tarde De hecho Osea Este es el directo más largo que he hecho Hasta el momento de jugando Pokémon Solas De esta serie De hecho Es el directo más largo que he hecho Cuatro horas ya Si Realmente Ha sido una verdadera locura Ha sido un pasota aquí Así que pues nada muchachos Bueno Dejaremos hasta aquí Bueno Continuamos después Hacia nuestro siguiente gimnasio Que vamos Estaremos iniciando durante el día de mañana Que por cierto El día de mañana A eso de las cuatro de la tarde Vamos a hacer Vamos a hacer un directo Del escenario número dos De Claire Redfield En Resident Evil 2 Remake Y después de Después de esta jugando Resident Evil 2 Remake A eso de las siete u ocho de la tarde Vamos a estar jugando Nuevamente Pokémon Solan Chill Ese va a ser más o menos Como el horario Que tendría digamos Este fin de semana El domingo va a ser algo Más o menos parecido Va a ser un horario Más o menos parecido Con el cual tenemos ahora Vale Tu también Yoha Descansa harto Y gracias por pasarte por acá Y me alegro que lo hayas pasado bien También aquí Pero así Más o menos va a ser El horario De los directos Fin de semana Que también se van a hacer A través de Facebook Gaming Así que pues nada chicos Bueno Nos estamos viendo Y muchas gracias a todos por lo que se han pasado Los que han dejado su like Y su buena onda Los que han compartido también el directo Y bueno Soy CrazyProHazard Recuerden que los quiero mucho Y Cuídense chicos Muy buenas noches Muy buenas noches Y sobre todo Un excelente fin de semana Nos vemos Nos vemos ¿Donde coño esta mi música? Carajo Quiero música Ahora sí Ahora sí Nos vemos Nos vemos Nos vemos No 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 No